10 clichés que rompe Frieden Fue la gran sorpresa de la temporada pasada que todavía sigue y lleva varias semanas en el top 1 de MyAnimeList Y aunque tampoco hay que hacerle mucho caso, habla bastante bien de ella Muchos nos hemos sumado al viaje de la elfa a Uti Pero, ¿qué la hace tan especial? ¿Qué hace a Sousa no Frieden única? Con vuestros comentarios, tanto en la comunidad de YouTube como en Instagram y mi propia experiencia con la obra Veamos 10 clichés que rompe Frieden Con dicho familia, soy Shin Y para los que no hayáis visto los anteriores de esta serie de vídeos, aclaración importante Esto empezó con... Que no me spoileen, Steph pasan mucho tiempo en directo y muy poco viendo a Frieden, ¿eh? Yo de verdad no sé cómo os cuesta ver tantos animes, ¿eh? O sea, cómo tardáis tanto en verlos, me refiero Yo os vi un anime y me lo pulo en dos días o tres, ¿eh? Como 10 anticlichés con Chen Soman Y ha ido evolucionando más a 10 cosas que hace, en este caso, a Frieden, única 10 cosas que hace diferentes Ya sabemos que los clichés no son... Ya pasó casi una semana De que acabó Y dos también Cómo malo que otro anime lo habrá hecho en 1987 Y bla, bla, bla Digo esto y me lavo las manos porque luego no quiero a nadie quejándose de esto en comentarios Porque ya empieza a cansar Hay muchas cosas de que hablar Pero he intentado comprimir lo máximo posible en 10 aspectos generales Así que vamos a ello En primer lugar, el más obvio de todos Que la historia empieza por el final O mejor dicho, que tuvo los huevos de matar a su elenco protagonista La verdad que eso fue bastante loco, ¿eh? O sea, yo cuando comencé en Frieden fue en plan Bueno O sea que... ¿Y ahora qué, no? O sea, literalmente Frieden es el anime de lo que pasa cuando acaba el anime, ¿no? O sea, Frieden en sí, la premisa es como si fuera Boruto casi, ¿no? Una secuela En el primer episodio Frieden se aleja de la clásica estructura del viaje de los héroes Donde hay un enemigo a derrotar Nos embarcamos en un épico viaje Viviremos mil desventuras hasta llegar a... Yo obviamente esa es otra El rey demonio ya se lo han funado Por lo cual rompe el cliché de tener que hacer una aventura para destruir al rey demonio Porque es como que ya ha acabado la guerra, ¿no? Al final boss y darle muerte Aquí se le da un girito a la trama Primero de todo, quitándonos de en medio al rey demonio Porque ya está muerto Y segundo, a los héroes A los supuestos protagonistas Todo en pos de conseguir realzar lo que pretende Frieden con su historia Y que veremos en los siguientes puntos Como por ejemplo, que es una masterclass de storytelling Podría unir el punto anterior con este Pero creo que se puede hacer una división clara en dos puntos En lo que diferencia a esta historia En primer lugar, como ya hemos dicho Que empieza cuando todo ha terminado Entre comillas Y en segundo lugar Por la forma en la que se narran los hechos Mezclando el presente y el pasado Frieden termina su historia Joder Espero que no esté tu novia en el chat Y que pongas a tu novia Como responsabilidad a nivel de trabajar y estudiar La verdad La historia principal en el primer capítulo Porque el principal aliciente de la historia No es el viaje y las aventuras de los protagonistas Que también Sino que el viaje interior de Frieden Esto se consigue y se realza Conectando el pasado y el presente De forma súper orgánica Convirtiendo los hechos pasados Aunque pasados estén En algo muy presente Vaya cara Parece que Te voy a ofrecer un porrito El frame que he pillado Vamos Es verdad que mola mucho Como el pasado se interconecta Con el presente Con todas las conclusiones Que va sacando Frieden por el camino Y como es Que vemos la evolución del personaje O sea Tanto a nivel narrativo de historia Como desarrollo de personaje Me parece una masterclass Menudo lío de palabras Espero que me entendáis Vamos Que el pasado no son simples flashbacks Son los cimientos Sobre los que se van construyendo Los peldaños de la historia Ubicada en el presente Y que se van alternando ambos El pasado es lo que hizo Que Frieden Que planteara cosas Y quisiera cambiar Y el presente es Cómo va cambiando Y además relacionando cosas con el pasado Para avanzar en la trama Tanto en el viaje exterior Que serían los lugares Que revisitan Frieden Fern y Stark Donde la elfita Ya estuvo años atrás Como en el interior El desarrollo personal De nuestra querida protagonista Y es curioso Porque va a los mismos sitios Que había ido en el pasado Y esto podría haber sido Un cliché malísimo Por ejemplo En Dragon Ball Super En el torneo De poder Si os fijáis El Muten Roy ¿Vale? El Muten Roshi Hace el Mafuba igual El Piccolo Defiende a Gohan ahí Poniéndose delante ¿Sabes? Como si hubiera sido La saga de los Saiyan O sea Hacen lo mismo Que hicieron en el pasado Pero mal Aquí van a los mismos sitios Del pasado Pero bien ¿Sabes? Y ya que hablamos De la elfita Frieden Esta es uno De los emblemas Que desmarcan A esta obra Del resto Frieden Es una protagonista Muy singular Tiene una personalidad Poco convencional Lejos del clásico Héroe carismático Afable Bondadoso Y honesto Bueno Justamente Frieden Es dolorosamente honesta Frieden No representa Nada de esto Parte desde la apatía Y dejadez Más absoluta Que no necesariamente Mala persona Para ir evolucionando Hacia tener Una personalidad Más humanamente Bonita No tanto que se humanice Sino que comprenda mejor A lo que nos hace Humanos Como decíamos Este viaje introspectivo Es el verdadero Viaje de Frieden O al menos Su premisa inicial Nos emocionamos Cuando Frieden Aprende algo nuevo Cuando valora Los pequeños detalles De la vida Este personaje Nos muestra La importancia De la vida Es un ejemplo De qué pasaría Si no valorásemos Las cosas Del día a día Que suele ser Cada vez más difícil En los tiempos Que corren Pero con la diferencia De que nosotros No tendríamos Esos añitos extra Para reflexionar Apenas tenemos Unas ocho décadas De media Vamos Un suspiro Para Frieden Con este viaje interior Dejamos en segundo plano La importancia De la magia Que luego hablaremos De ella Porque Frieden Ya es toda una experta No necesita entrenamiento Porque no es la aprendiz Sino que la maestra Y por muy buena Que sea lo suyo Tan solo es una niña En lo que a emociones Se refiere Es la maestra Pero al mismo tiempo Aprende de sus alumnos De otra manera Y no solo De sus alumnos Porque como veníamos comentando El pasado juega Un papel fundamental Y el principal mentor De Frieden Más allá del resto De sus compañeros Fue 8 décadas 8 décadas Si no te cuidas Hermano 80 años Es una muy buena edad Para morir 80-85 años De lo más normal ¿Vale? Y no depende De que te cuides Hay gente que se muere joven Y se ha cuidado Toda la vida Y hay gente que vive Como la mierda Y vive 100 años Himmel Y ella ni se dio cuenta Joder Es que esta serie Juega aquí Con los feels Lo que nos sirve Para hablar Del concepto Del héroe Si en los anticlichés De Shingeki Hablábamos De cómo se trataba El concepto Del héroe De una forma Muy retorcida Aquí en Frieden Es todo lo contrario Se trata con cariño Y gentileza Durante el viaje De nuestro trío Protagonista Vemos como Tanto en el pasado Como en la actualidad Se sigue recordando A los héroes Que salvaron A la humanidad Del rey demonio O mejor dicho Al héroe Y compañía Que salvaron A la humanidad Del rey demonio Se recuerda a Himmel Como el salvador De todos Cuando descubrimos Que en realidad Himmel Tampoco las tenía todas Con lo de ser un héroe No pudo levantar La legendaria espada Qual Excalibur Que estaba destinada Para el héroe verdadero Y aún así Lo hizo Aceptó su condición Y aún siendo Un héroe de mentira Como decía él Logró convertirse En uno de verdad Básicamente El mismo camino Que está recorriendo Stark Alguien obsesionado Con conseguir Grandes logros Para impresionar A su maestro Para tener hazañas Que contarle Antes de que éste Muera Con un pasado Del que mejor no hablemos Porque me pongo a llorar Otra vez Y Stark Aprende la lección Aprende que un héroe No se nace Se hace Que cualquiera Puede serlo No hay que venir De un pueblo pobre Entrenar hasta morir Tener un don innato Para el combate Y ser amado por todos No Stark Ya es un héroe Creo que mi personaje favorito Sin duda Y luego tenemos a Frieden La supuesta heroína De la serie Que se conoce también Como la sepulturera Porque eso de ser buena gente Y tal Perfecto Lo lleva genial Pero matar a demonios Y en piedad Es el pan de cada día Para ella Ay Los demonios Esos seres tan aparentemente Malvados por fuera Con cuernos y todo Y que sorprendentemente Son malvados por dentro Personalmente Una de las cosas Que más me gustaron De Frieden Al conocerla Fueron los demonios Lejos de ser Los típicos seres Super malvados Enormes Mamados O sucubos Muy sugerentes Que también los tenemos aquí Los demonios de Frieden Como todo en esta serie Son mucho más refinados Todo el trasfondo Que nos dan de ellos Como que usan el lenguaje A su favor Para ganarse a los humanos Pero no dejan de ser monstruos Esos flashbacks Que vemos de La niña esta Me dio mucha rabia La niña esta Hermano Esos flashbacks Que rabia me dio Que vemos de Por qué Frieden los odia Los convierte En unos seres Realmente interesantes Incluso están ahí Porque chocan Directamente Con el concepto De la historia Tienen una forma Muy diferente De entender Lo que es El valor de la vida Los demonios Son solo un peón En el tablero De este vasto mundo Que nos presenta Frieden Porque en world building Construcción de mundos Esta historia Es Excelente Como ya sabréis En realidad Frieden no hace nada nuevo No reinventa nada Simplemente Coge la fantasía de siempre Y le da Una vuelta de tuerca Crea su propia fantasía Con otra perspectiva O viéndolo evidente Que ya hemos comentado Como es el iniciarse En el final Del clásico viaje De fantasía épica Podríamos decir Que Frieden No es gloriosa Ni épica Sino que nos muestra Una fantasía Realista Fantasía Pero conceptos Fáciles de entender No necesita recurrir A elementos exagerados Como poderes raros Para hacernos llegar Su mensaje Para compensar Que le falta algo Y llamarnos más la atención A ver Está muy guay Que utilice la premisa Desde el principio De que el personaje Para el combate Solo usa La magia esa Rara El Zoldrack ¿No? Se llamaba Y la defensa ¿No? Y ya está Y luego lo de esconder Su poder Solo usa eso En plan Bueno Sin embargo Bajo esa premisa Construyen Cosas muy chulas Lo que mola Es que Pese a que Frieden Es Super poderosa Y tal Luego aquí La planta esta La deja dormida Y ves que O sea Aparte de las trampas De los Mimic Que es un meme Por ejemplo En los últimos capítulos Se ve como si que Recibe daño Como que no es inmortal Que no es Todopoderosa Ni nada ¿No? Está muy bien Hace un trabajo excelente Con esto Tenemos un vasto continente Lleno de poblados Con diferentes culturas Y creencias Con gente por ahí Haciendo sus vidas Un sistema de magia Que no solo se centra En atacar O defesar Si no Fern Haga 47 Si si total Que hace justicia A ese pacifismo De Frieden Con el aliciente De coleccionar Hechizos super curiosos Y pacíficos Tenemos magia Para guerra Y magia Para paz Para el día a día Con sus propios conceptos Y lógica Los lugares Por los que se aventuran Nuestros protagonistas Los hechizos Y magias De mil formas Y colores Se siente Vivo Pero aunque lo veamos Con una capa de magia Elfos Criaturas Y parajes De ensueño Esconde una historia Mundana Con la que conectamos Fácilmente Con muchos Pills Y enseñanzas Que la convierten En algo Real Porque saltando Al siguiente punto Lo más importante Que tiene Soso Es el mensaje La carga filosófica Como decíamos al principio Al prescindir De una épica aventura Para derrotar Al rey demonio Freeden Crea el espacio Necesario Para dar la importancia A lo más importante De la obra Usa esta construcción De mundo De la que hablábamos Para mostrarnos Situaciones cotidianas Que aun viéndolas Con coloringos Y fantasía Podrían ser Perfectamente Situaciones Que hemos vivido O vivimos En nuestro mundo En la realidad Es genial como Freeden Claro Pero cuando tienes Que ir a salvar A tu puta hermana Pues no estás Para recoger zanahorias Porque tienes Una premisa Más importante Que resolver Y no queda Tanto espacio Para Parmear diarias Importante el dato Aun siendo una historia De fantasía Pura y dura Es al mismo tiempo Una de las historias Más realistas Y humanas Que he visto En los últimos años Gracias a los lugares Y personas Con las que se van Encontrando los protagonistas Se tratan temas Como pueden ser La muerte de un ser querido La apatía Y el sentirse muerto en vida Desconectado La autoexigencia Para cumplir las expectativas Que la gente tiene sobre ti O incluso los cambios emocionales Y físicos Que experimentan los jóvenes En su paso a la adultez Porque Freeden Gracias a esto Al mensaje Llega a cualquier persona De cualquier edad Puedes verla con 12 o 35 Que seguro que alguna cosa Llegará ahí A tocarte la fibra Es una historia sencilla Pero accesible Que logra conectar Con todo tipo de público Cualquiera la puede ver Cada episodio Nos planta una semillita Dentro nuestro Para hacernos pensar Incluso puede llegar A convertirse En ese pequeño espacio De confort Donde te sientes bien A gusto Yo digo que Freeden Es un reconcepto Del clásico Slice of life Se podría decir Que es un slice of life De aventura Mezcla perfectamente La acción Con la calma Tiene un pacing Muy tranquilo Sosegado Se siente nostálgico Y se crea Esa atmósfera mágica Convirtiéndose En un anime perfecto Para evadirnos un rato Porque su mundo Te arropa Los mejores Yo me encontré gente Criticando el final De la primera temporada De Freeden Porque había demasiada acción Mucha gente diciendo O sea Yo me encantan Las piruetas Que hacen argumentales La gente para decir No, es que claro Al final hay mucha acción En Freeden Y se convierte En un anime del montón A ver Que no te guste la acción No significa Que Freeden De repente Se convierta En un anime malo Al final Si que es cierto Que hay más acción Pero Freeden Sigue manteniendo La esencia De principio a fin Sigue manteniendo La esencia Y esperen Ciudad Dorada Bueno El punto es De esto Que la acción Como tal No es mala Yo creo que En parte Una de las cosas buenas Que hace Freeden Es combinar Lo que acaba de decir Lo que viene siendo El tema de Tranquilito De la vida De disfrutar Pequeños momentos O cosas totalmente Cotidianas De dejar espacio Para que las cosas Sucedan lentas ¿Vale? Para que en esa lentitud Puedas apreciar Cosas mucho más pequeñas Y que no tenga que ser Y que no tenga que ser Todo la lucha Contra el rey demonio Super épica Con muchos brilli brilli ¿Vale? Me explico Esa es la gracia Pero eso no quita Que no pueda haber acción No es Como que digas No es que como la serie Es así Ya no puede haber nunca acción Ni nada importante No También hay momentos de acción Y al final Hay más acción Y esa acción Para mí es buena Porque está bien llevada Pero Incluso estando en el momento Más De más acción De la serie Cuando estaban ya En la última mazmorra Hay un capítulo entero Que Frieren Se patea la Dungeon entera A buscar cachivaches Literalmente Todo el capítulo Es un capítulo Lento de cojones Que solo va a buscar cachivaches Que no ocurre nada Y están en medio De la última prueba ¿Me entiendes? O sea que Yo creo que Que combinan bien la acción Y que mantiene Mantiene muy bien Además Durante el episodio Donde hay más acción Ya sabéis cuál digo Incluso ahí Habían flashbacks Y habían momentos Donde Veías cosas Tanto de Fern Como de Frieren O sea Para mí No se convirtió En un anime del montón Pero ni para atrás Lo que pasa es que Hay gente que no le gusta la acción O están cansados De tanto shonen Y tanta pelea Y dicen No, es que aquí Frieren Se vuelve un anime del montón No Aquí Frieren nos da acción Pero acción Al estilo Frieren ¿Vale? Que a ti no te guste la acción Eso si es otra cosa ¿De acuerdo? Hay gente que valora más Los tres primeros capítulos Que son los más lentos Y hay gente que no le gusta La parte del final Donde hay más acción Yo creo que Todo Frieren es bueno Pero yo por ejemplo Los tres primeros capítulos Para mí Como todavía no había llegado A empatizar con los personajes Era como que Iba demasiado lento Me estaban vendiendo Demasiado A personajes Que todavía no me habían vendido No sé si me explico Para mí los tres primeros capítulos Se me hicieron Como un poco tostón ¿Sabes? Porque aún no había No me veía familiar O sea No le veía todavía Esa magia A las pequeñas cosas Porque aún No me sentía Por así decirlo Empatizado En sintonía No me transmitía Todavía los personajes ¿Sabes? Los mejores momentos de la serie Son esos pequeños gestos Como una sonrisa Con Frieren no hay prisa Todo es calma Si tienen que pasar Diez años en un pueblo Lo harán No hay enemigo a derrotar Tan solo El tiempo Qué mejor personaje Para transmitir este mensaje Que Frieren ¿Verdad? Aunque cuando la acción llega Madre mía Qué pasada Todavía tengo los pelos de punta Con la escena del dragón Y Stark O el Harakiri de Aura Y en el punto número 9 Me gustaría comentar brevemente Lo chulos Que son los personajes De Frieren Escúchame Hice este vídeo Y aún no había acabado No habían llegado Ni al examen Tú Frieren Porque ya ha tenido Su momento de brillar En este vídeo Stark y Fern Forman un dúo Súper entrañable Y adorable Como diría Sain Que se lían ya Joder Gracias a ellos Tenemos ese toque de humor Tan necesario para la obra El conjunto de los protagonistas Se siente real Como el mundo que les rodea Tienen interacciones muy humanas Y te hacen sentir Parte del grupo Como si el viaje Lo hicieras con ellos Y los fueras conociendo Poco a poco Empatizamos mucho con ellos Además Algo curioso Es que ya son poderosos Desde el principio Como la acción Está en segundo plano No hace falta mostrar Tanto la evolución De sus habilidades En combate Que también se hace Por supuesto Sino que también Se centran más En el viaje interior Que tienen Que por cierto Que rabia me da Que Sain No siga con el grupo Con lo que me gustaba Si a mi también Me dio un poco de rabia La verdad Y finalmente Cerramos Era el sustituto perfecto Del Del borracho ese ¿Sabes? ¿Cómo se llamaba el otro? El borracho La verdad Que el borracho Es Jesucristo Pero duró muy poco A mi eso De que el grupo Vaya creciendo Me mola Me recuerda A muchos animes ¿Sabes? El hater El hater Es 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 El sacerdote corrupto Lo que hicimos con Shingeki Cerramos con el broche De oro El anime Yo venía de leer Un cachito del manga Que os lo recomendé Hace mucho tiempo Pero es que el anime Es pura magia Y nunca mejor dicho La banda sonora Los openings y endings La animación Madre mía Es que es una maldita joya Reitero Los endings Es que son preciosos La animación brilla Donde tiene que brillar Esa escenita del baile Con esos gestos De Fern y Stark El movimiento de la ropa Las expresiones Las miradas Nada, nada Espectacular Es un ejemplo De cómo hacer Una adaptación De 10 Y con esto Entendemos perfectamente Por qué Freiren Está en el top 1 Actualmente Que indiferentemente De si se lo merece o no Porque no es perfecto Y sé que a muchos Os aburre Por lo menos Razones para estar ahí Le sobran Aunque pueda haber quedado Un vídeo más serio Creo que Freiren Es justamente eso Calma Paz Y serenidad Por supuesto Alguna risilla Pero mucho sentimiento Espero que os haya gustado Comentadme por aquí Otro video Bueno Está bien Está bien Pero un análisis Prematuro Porque aquí todavía No había acabado No había acabado No había acabado